¿Qué son las pruebas de COVID-19? 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 En las últimas horas pasaron de 5 a 10 personas reportadas positivas con esta mortal enfermedad. También en las últimas horas el Ministerio de Salud envió un reporte oficial, este que ustedes están viendo en pantalla, en donde habla que en el puerto petrolero se han recuperado 173 personas del coronavirus. Y bueno, se cree que estas 173 personas correspondan a los soldados regulares contagiados que habían sido contagiados hace algunas semanas en el batallón Nueva Granada. Pues teniendo en cuenta este reporte, ha habido un aumento significativo de personas recuperadas de la mortal enfermedad. Los 19 contagiados corresponden a 14 hombres, un menor de edad y cuatro mujeres en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud en el departamento y del distrito continúan haciendo un llamado a la comunidad en general a implementar las medidas de autoprotección para mitigar el aumento de contagios de COVID-19 en esta zona del Magdalena Medio. Este es un informe para Enlace Noticias de Neila Cosio. Buenas tardes.